Al admitir que desconoce la problemática de la tala ilegal de árboles en el municipio de Jopelchén, alegando que no ha recibido ninguna denuncia por parte de ciudadanos y solo ha oído rumores, la exdiputada local por el PRI y hoy independiente pero ligada a Morena, Diana Campos, dijo no creer que exista contubernio entre los ejidatarios y menonitas para devastar la selva. Sí tenemos, hemos oído rumores con esos temas de la tala. Yo creo que es un tema que desde el principio también de esta administración se tuvo acercamiento con los grupos menonitas precisamente por ese tema porque sí hay que tener mucho cuidado. Como autoridades tenemos que estar muy pendientes de esos temas porque es algo que afecta al medio ambiente. La verdad que a nosotros como diputados no nos ha llegado esa inconformidad o algo así en el tema de que estén en contubernio. Yo no lo creo, realmente creo que hay que averiguar bien cómo están los temas, hay que saber si cuentan con los permisos en el caso de que si hay una tal o no y yo creo que también las autoridades han estado pendientes. ¿Qué hay que hacer? Adentrarnos bien en el tema, recibir demandas de los ciudadanos porque eso es muy importante, que los ciudadanos demanden porque nosotros no podemos saber qué es lo que pasa si no tenemos la demanda por parte de los ciudadanos pero estaremos muy pendientes del tema y cualquier cosa pues también le estaremos en cuenta. ¡Gracias!